Muy buenas, en el vídeo de hoy haremos una comparativa al grano con datos relevantes de comisiones, soporte, pros, contras, etc. entre Binance y KuCoin, los dos grandes exchanges de criptomonedas mundiales. Pues bueno, por aquí tenemos un poquito Binance, aquí ya os sonará bastante si estáis viendo este vídeo, tiene un montón de cosas. Y por aquí tenemos cómo se visualiza KuCoin a nivel de estructura, son más o menos similares. Pero luego pues cada uno tiene sus cositas. Vamos a compararlos gracias a la plataforma de Traders Union, la cual ha hecho una comparativa con diferentes tablas y demás interesantes. Así que vamos a ver. Bueno, ambas plataformas no son reguladas, es la única cosa que primero de todo concuerdan y es que estamos hablando del sector de cripto y ya sabemos cómo funciona, por lo tanto tampoco le voy a dar mucha importancia a eso. Por aquí nos ponen algunas ventajas que tienen cada una de las plataformas, pero como son similares entre ambas vamos a ir directamente a la comparación, ¿vale? Depósito mínimo, cuando quieres hacer un depósito a la plataforma con Fiat, es de 5 dólares en KuCoin versus 10 en Binance. Plataformas para operar. En KuCoin lo puedes hacer desde web y móvil, en Binance lo puedes hacer desde web, móvil y también programa desktop. El máximo para poder apalancarse en futuros en ambos es de por 100. Por aquí tenemos los coins disponibles, soportados, 630, 630 en KuCoin, 396 en Binance, eso puede estar un poco desactualizado ya que es muy variable. Y aquí, number of the markets, mercados disponibles, pues Binance tiene más en total disponibles. Bueno, lo que es las divisas base, tienes 20 disponibles, más cualquier cripto en KuCoin como divisa base, y en Binance tienes USD, Euro, GBP y más de 10. Bueno, más o menos en ambos tienes muchas opciones en este aspecto a nivel de configuración. Bueno, ya comentamos que tenemos 630 coins en KuCoin y 396 en Binance, pero que es variable, por aquí te pone pues algunos ejemplos. Ambos tienen también NFTs, la sección de NFTs, de futuros, de divirados y de ETFs de cripto. Bajamos más y pasamos ya aquí a comparativas donde ya veremos algunas diferencias, aunque sean mínimas, pero que te pueden decantar. Spot trading fees, ¿vale? Estamos hablando del trading en spot, sin apalancamiento. Pues bueno, es de, a partir de 0,1% en ambos para el Max Maker, Max Taker, pero aquí en Minim Maker y Taker, aquí es un pelín más en KuCoin, un pelín y también de Minim Taker. Por lo tanto, digamos que en comisiones en spot trading gana muy ligeramente Binance. Si pasamos a comisiones en futuros, podemos ver que por el Max Taker también gana muy ligeramente Binance, ¿vale? Bueno, cuanto al apartado de comisiones generales por depósito y retiro, podemos ver que por depósito ganaría KuCoin, ya que tiene prácticamente 0%, en cambio Binance tiene 0,1%, pero por ejemplo si hablamos de retiro, ya sea a banco o a tarjeta, ahí otra vez gana Binance, que tiene un 0,01% y 0,02%. En cambio KuCoin tiene 0,01% que está muy bien, pero Binance sigue ganando lo mismo con retirada de BTC, también Binance incluso es más, digamos, cerrado en ese aspecto a nivel de comisiones. Entonces, por lo tanto, bueno, digamos que también gana Binance en general. Muy, muy, muy ajustado todo como vas viendo. Aquí tenemos otra diferencia de tipos de cuenta. Podemos ver que en KuCoin tienes la opción de tener cuentas de Managed, ¿vale? Para manejar otras cuentas, en cambio en Binance no está. Y también en KuCoin tienes la opción de Cloud Mining, minería en la nube, que no está en Binance, ¿vale? El resto está en todos sitios. Pasamos al tema de las plataformas. En ambos puedes operar desde plataforma web y mobile, Android o iOS de una forma muy interesante. Simplemente que Binance destaca en que tiene también programa desktop. Si bajamos más, podemos ver aquí un poco sobre seguridad. Aquí ambos tienen las mismas opciones a nivel de seguridad, ya sea con autentificación de Google, por ejemplo, o ya sea con SMS, etcétera, de doble autentificación. Y, bueno, tema de indicadores y demás, todos tienen disponibles. Bueno, todo eso bastante similares. Aquí tenemos otra pequeña diferencia en la cual destaca y gana Binance. Y es que entre los tipos de órdenes, Market, Limit, Stop Loss y Stop Limit disponible en ambos, también tiene Binance la opción de Trailing Stop, ese Stop Loss que va siguiendo el precio, por así decirlo. Bueno, nos encontramos aquí en métodos de puesto de retiro. Ambos aceptan banco, tarjeta, de crédito, débito. De diferentes tipos de wallets, de puesto de retiro en cripto, etcétera. Y si bajamos un poco, vemos por aquí información sobre Research. Eso pues no suele interesar tanto en las comparativas. Pero bueno, en general aquí gana Binance. A nivel de informaciones y demás, en educación están igual, ambos tienen muchos programas educativos. En cuanto a soporte, algo muy importante. Ambos ofrecen soporte 24 horas, 7 días a la semana. Ambos ofrecen soporte por mail. Solo Binance ofrece soporte por teléfono. Ahí destaca Binance. Ambos ofrecen soporte por chat. Y bueno, Binance también ofrece soporte por Telegram. Si nos vamos a promos, tenemos aquí, en cuanto a ofertas especiales, que bueno, eso al final es muy variable, ¿vale? Eso no lo voy casi ni a comentar, porque según el mes sacan un bono para nuevos registros, o con afiliados, o lo que sea. Así que tampoco comentaré mucho. Y el programa de afiliados es más o menos igual, un 40% y luego te pueden llegar a subir si te va muy bien. Y esto es lo que dan, 40% por las comisiones que ellos cobran, pues se lo darían a la persona que ha hecho la afiliación. Y ya está, esta es un poco la comparativa a nivel general. Podemos deducir que, bueno, son muy similares en muchos aspectos realmente. Y que son mínimas las diferencias que hemos estado viendo por si te interesa más escoger Binance o KuCain. También, prácticamente, yo creo que me basaría más en la usabilidad y lo cómodo que estoy en cada uno. O lo que confío o quiero apoyar a cada uno, porque ambos te van a servir. Que la comparación de comisiones y demás, porque es mínima realmente, porque en una se sale ganando por un poco una, en otra es otra. Sí que es verdad que tiene algunas cosas, si por ejemplo quieres soporte telefónico, pues ahí gana Binance. Si quieres temas como minería en nube y tal, KuCain, pues ahí te puede cantar un poco si te interesa eso. Y si no, pues ambas son muy buenas opciones, en mi opinión. Así que recuerda que tenéis vídeos tanto de KuCain como de Binance en la descripción del vídeo. Tengo dos listas de reproducciones específicas. Y también el enlace directo, obviamente, a las plataformas en cuestión. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, un like si te ha servido y hasta otra. ¡Suscríbete al canal! Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.